Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo Nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia? ¿Cómo está en este día tan especial? Qué lindo es poderse levantar, ¿no? Y sentir esa necesidad de que Dios pueda hablar a nuestra vida Porque a eso venimos acá A buscar del Señor A tener nuestro encuentro con el Señor Con un corazón dispuesto Y sentir que Dios habla a nuestra vida Es algo maravilloso, ¿verdad? Qué lindo es sentir que esa palabra Que Dios tiene ahí cada día para nosotros Nutre nuestra vida espiritual Sentimos que Dios habla Que Dios nos fortalece Que Dios nos anima Nos motiva Y ayuda a que nuestra fe pueda crecer Qué lindo, ¿verdad? Poder dedicar este tiempo Todos los días al Señor Para que Él pueda hablar de la manera Que Él quiera hablar a nuestra vida Usted eligió estar en el mejor lugar A la mejor hora Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana No te dejes engañar por el enemigo Oye bien esto, por favor No te dejes engañar por el enemigo El enemigo de nuestras almas Satanás Es el padre de la mentira Y su objetivo número uno Es tratar de engañarnos Para en primer lugar Alejarnos de la comunión con Dios Alejarnos de la presencia del Señor Es decir, de la búsqueda constante Que muchas veces nosotros queremos tener Hacia el Señor Él quiere alejarte de todo eso E inventará toda clase de mentiras Para poder provocar que tú te desanimes Que te entristezcas Que te frustres Y que termines alejándote de Dios Ese es el objetivo número uno Del enemigo de nuestras almas Alejarnos de la comunión con Dios Y eso lo podemos ver nosotros Desde el principio de la creación Él ha tratado la manera De alejarnos de la comunión con Dios Él nos quiere ver lejos de Dios Y por eso va a inventar toda clase de mentira Para hacernos creer De que Dios no nos ama Que Dios no está interesado en nosotros Que Dios nos dio la espalda Que no somos tan importantes para Dios Que Dios nunca va a cumplir sus promesas En nuestra vida Y toda clase de invento Que lo único que quiere es Alejarnos, repito De la comunión con Dios Pero ¿sabes qué? No te dejes engañar por el enemigo No permitas que él Te aleje de la comunión con Dios No permitas que sus ideas Que trata de sembrar en tu mente Te alejen de la comunión con Dios Dios tú sabes muy bien que te ama Que está contigo Porque él ha prometido estar contigo Todos los días de tu vida En cambio el enemigo va a querer mentirte Va a querer de alguna manera Transformar esas promesas Que Dios te ha dado Y hacerte creer que son mentiras Te va a querer hacer dudar Te va a querer hacerte sentir Que no mereces que Dios haga esto O lo otro en tu vida Él es experto El enemigo es experto En tratar de desanimarte Y cuando nosotros muchas veces Sin darnos cuenta Le estamos prestando atención a su voz Comenzamos a alejarnos lentamente Y ese es el problema El problema es que muchas veces Nos podemos encontrar Charlando con el enemigo Cuando le damos lugar al enemigo Cuando permitimos que comience a hablar Y a sembrar sus ideas mentirosas En nuestra mente acerca de Dios Porque mire el enemigo trata La manera de darte una imagen de Dios equivocada Trata de decirte que Dios miente Date cuenta como es el enemigo Trata de hacerte creer que Dios miente Porque cuando tú dices Dios no va a cumplir aquello que me prometió El enemigo te está diciendo Que Dios te ha mentido Que él ya no va a cumplir Y algo que tenemos que saber Es que Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse de lo que ha dicho Lo que Dios ha dicho Dios lo hará No porque el enemigo lo diga o no lo diga Sino porque Dios lo ha dicho Ahora bien El enemigo va a querer Va a querer o va a tratar La manera De que esas palabras Que has recibido de parte de Dios Transformarlas Utilizarse O ocupar ciertas palabras Para confundirte Para sembrar duda en tu corazón Y para alejarte completamente De la comunión con Dios Y una de las armas que el enemigo utiliza Para alejarte de la comunión con Dios Es la tentación y el pecado El enemigo te va a poner Enfrente tú y en bandeja de oro La tentación Obviamente El enemigo va a querer tentarte Con algo que de verdad te atraiga No vas a creer que te va a poner Una tentación que no te llame la atención Te va a poner tentaciones Que llamen tu atención Y te va a decir No pasa nada Hazlo Todos lo hacen Si lo haces no hay ningún problema Dios sabe que tú eres débil Y va a tratar la manera De meterte toda clase de mentiras Para que tú accedas a la tentación Para que tú caigas en la tentación Para que tú peques Y luego de pecar Cambia su discurso Y ahora ya no te dice Todos lo hacen No pasa nada Sino que ahora Cambia su discurso Y te señala Y te dice Que pecador eres No te mereces Que Dios cumpla Las promesas en tu vida Dios ya no va a hacer nada en ti Dios ya no te va a usar Dios ya no te va a respaldar Dios ya no va a hacer esto en tu vida Porque has fallado Porque es un pecador Y cambia su discurso ¿Te das cuenta cómo es el enemigo? Te anima a que peques Y una vez pecas Ahora te señala Porque él es el acusador Él va a poner toda clase de tentaciones A través del engaño Porque todo es mentira El enemigo va a tratar de engañarte Para que tú falles Para que tú te alejes de Dios Y eso el enemigo lo ha hecho Desde el principio de la creación Y quiero que vayas conmigo Y que justo podamos leer En el libro de Génesis Génesis capítulo 3 Versículo del 1 en adelante Vamos a leer este día Génesis capítulo 3 Versículo 1 en adelante Vamos a utilizar la versión de la Biblia Reina Valera de 1960 Quiero que vayas conmigo Y que juntos podamos leer Lo que dice la palabra Génesis capítulo 3 versículo 1 Oiga esto Pero la serpiente Era astuta Más que todos los animales Del campo que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Oiga lo que está diciendo Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Y Dios no le había dicho eso Dios le había dicho Que podían comer de todo Menos de uno Y en cambio el enemigo Transforma las palabras Y trata de confundir Y le dice Con que Dios te ha dicho Que no comáis de todo El árbol del huerto Y que ocurre Dice la Biblia Versículo 2 Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto Podemos comer Pero del fruto del árbol Que está en medio del huerto Dijo Dios No comeréis de él Ni lo tocaréis Para que no muráis Entonces la serpiente dijo A la mujer No moriréis Sino que sabe Dios Que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Oiga Oiga lo que el enemigo está diciendo Dice No moriréis Lo que pasa que Dios sabe Está tratando de hacer Que Dios Se vea como un egoísta ¿Se da cuenta Cómo transforma las palabras? El enemigo está haciendo Creerle a Eva Que Dios es egoísta Porque no quiere que coma De ese fruto Porque va a ser igual que él Entonces viene Y dice Versículo 6 Y vio a la mujer Que el árbol era bueno Para comer Y que era agradable A los ojos Y árbol codiciable Para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto Y comió Y dio también a su marido El cual comió Así como ella Esta historia Es una historia En donde podemos ver Claramente El engaño del enemigo Trata de De equivocarte De confundirte Con las palabras De utilizar las palabras Pero de diferente forma Para sembrar duda Para hacerte creer Que Dios es algo Que no es Porque el enemigo Le está diciendo Con que Dios Te ha dicho Que no comas De todos los árboles Está haciendo ver a Dios Como alguien malo Dice Ah lo que pasa Es que Dios sabe Que si comes de ese árbol Serás como él Está tratando de ver Que Eva ve a Dios Como un egoísta Te das cuenta Como el enemigo Trata de hacer Lo bueno Que parezca malo Te das cuenta Como es él Que trata de sembrar La duda Que tira dardos De fuego A tu mente Y tú te terminas Creyendo aquello Porque dice la Biblia Que Eva Vio el fruto No solo lo codició No solo fue tentada Sino que lo tomó Y comió de él Y le dio a Eva Ah perdón a Adán Y Adán comió Verdad Porque si no La esposa Se iba a enojar Y los dos comieron Y pecaron Hicieron lo que Dios Le dijo que no hicieran ¿Por qué? Porque se dejaron Manipular por el enemigo Porque dejaron Que el enemigo Hablara su vida Se entamblaron Una charla Con el enemigo El enemigo Sembró duda El enemigo Trató la manera De confundirlos Y terminaron Haciendo lo que El enemigo Quería que hicieran Tomando aquel fruto Que Dios había dicho Que no tomara Ese es el enemigo De nuestras almas Aquel que trata De mentirte Todo el tiempo Y cada vez Que vengan pensamientos A tu mente Que te hagan creer Que Dios no te ama Que Dios no está contigo Que Dios no va a cumplir Lo que ha prometido Que Dios te dio La espalda Que no eres Suficientemente bueno Para buscar a Dios Cuando vengan Todas esas clases De pensamiento A tu mente Tú tienes que analizar Y entender Que esa voz No puede venir De Dios Que es el enemigo Que está charlando A tu mente Y te está haciendo creer Que de algo Que no es cierto Lastimosamente Mucha gente Termina creyendo Y termina diciendo En verdad Dios no me ama a mí Dios me dio la espalda Yo soy muy malo Dios ya no va a cumplir Lo que prometió Dios está enojado Conmigo Dios me desechó Y comenzamos a creer Aquellas ideas mentirosas Que el enemigo Trató de meter En nuestra mente Y terminamos Alejándonos de Dios El enemigo está cumpliendo Su propósito No te dejes engañar Cuando tú te alejas De Dios El enemigo está cumpliendo Su propósito ¿Qué es lo que quiere El enemigo? Alejarte de Dios ¿Y por qué quiere Alejarte de Dios? Porque él sabe Lo que Dios está a punto De hacer en tu vida El enemigo sabe Lo que Dios está haciendo Está a punto De hacer en tu vida Y por eso Él quiere evitar Que aquello se cumpla Y te voy a dar Un consejo Y un tip Cada vez que vengan Pensamientos A tu mente De que Dios No te ama Que Dios ya no va a cumplir Que no eres lo suficientemente Bueno Que no mereces O que Dios no merece Alguien como tú Y que Dios Esto y lo otro Toda clase de mentiras Que no es cierto Tienes que analizarlo En el momento Y darte cuenta Que esas voces No pueden provenir De Dios Y porque Él es el enemigo Que quiere alejarte Y si esas voces Están viniendo A tu vida Es porque Dios Está a punto De hacer algo En ti Y el enemigo Lo sabe Y él va a querer Alejarte completamente De ese propósito Que Dios tiene Para ti Él va a querer Alejarte Y va a lanzar Toda clase de ataque Toda clase de idea Toda clase de pensamiento Todo dardo de fuego Y que todo es mentira Porque Dios te ha dicho Que te ama Con amor eterno Porque Dios te ha dicho Que él no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse De lo que dice Porque Dios ha prometido Estar con nosotros Todos los días De todos los días De nuestra vida Él va a estar Con nosotros Él no nos va a dejar No nos va a desamparar Él estará con nosotros Nos ayudará Nos fortalecerá Pero que es lo que quiere El enemigo Que tú creas lo contrario Quiere que creas Lo contrario Pero sabes que El enemigo Es muy astuto Él no se va a presentar A tu vida Como aquella figura Tradicional Que todo el mundo Conoce O que dibuja Aquel hombre De rojo Aquel diablo rojo Con un tridente En su mano Con una cola Puntiaguda Con unos cuernos Con un bigote Y con cara Malo Él no se va a presentar Así a tu vida Si él se presenta Así caemos En el momentito Nos asustamos Él se va a presentar Como el ángel De luz Que es Porque él era un ángel Un ángel Que se equivocó Que quiso ser Como Dios Que quiso usurpar El trono de Dios Y que terminó Siendo desechado Del cielo Y ahora ya ha sido Condenado Porque él ya tiene Una sentencia Él tiene una sentencia El lago de fuego Que arde con azufre Y le espera Por toda una eternidad Pero no se quiere ir solo Se quiere llevar A toda la gente Que pueda llevarse Y hay muchos Que le hacen caso Muchos que los comen Así como tuvo La capacidad De convencer A la tercera parte Del cielo De los ángeles Del cielo Así también tiene La capacidad Para convencer A mucha gente De que es cierto Dios no me ama Y cuánta gente Se aleja de Dios Por las mentiras Del enemigo Dios no existe Dice Y hay muchos Que dicen Cierto Dios No existe Dios no te ama Es cierto Es que yo no soy Especial para Dios Es que eres demasiado malo No es que si yo voy A la iglesia Y la iglesia Agarra fuego Dice la gente Le cree Las mentiras Del enemigo Y al creerle Las mentiras Del enemigo Estás desperdiciando Las bendiciones De Dios Porque cuando le crees Al enemigo Estás desperdiciando Lo que Dios Quiere hacer en tu vida Obviamente Dios No va a obligar a nadie Jamás Dios Va a obligar a alguien A que lo busque Jamás Dios Va a obligar a alguien A que se entregue a él No Dios toca la puerta De tu corazón Si tú le abres la puerta Él entra Y cena contigo Él se convierte En el señor De tu vida Pero si tú cierras Tu puerta Dios no va a forzar Esa puerta Dios es caballero Dios respeta Tu decisión Por eso tenemos Un libre albedrío Para poder decidir Lo que nosotros queramos Ahora No te dejes Engañar por el enemigo Siempre que vengan Ataques a tu mente Que te quieran Alejar de Dios Es porque el enemigo Sabe que Dios Está a punto De hacer algo En tu vida No desperdicies Tu tiempo No desperdicies La oportunidad De que Dios Cumpla lo que Quiera hacer En tu vida No te alejes De él No te vayas No corras No te dejes Engañar por el enemigo Porque cuando el enemigo Por fin Te engaña Y consigue su propósito De alejarse O alejarte de Dios Ya no se mete contigo Y allí donde muchos Dicen en su mente Es que cuando buscaba A Dios Solo problemas Me venían Pero es que no lo busco Miren Bien tranquilo estoy Y si Y se va a ir bien tranquilo También con el enemigo A esa eternidad Que le espera El enemigo No está contento Contigo Cuando buscas Al Señor Y si el enemigo No está contento Alégrate Porque quiere decir Que estás haciendo Lo que Dios Quiere que hagas Y no lo que el enemigo Quiere que hagas Pero si el enemigo No se mete contigo Y tú sabes muy bien Que no estás buscando A Dios como se debe Es porque el enemigo Está tranquilo Porque te tiene ahí Donde quiere tenerte Donde sabe Que no vas a alcanzar Lo que Dios Tiene para ti Pero cuando tú Buscas a Dios Cuando te entregas A Él Cuando no le haces Caso a las voces Del enemigo Y cuando a pesar De cualquier dificultad Sigues buscando a Dios El enemigo va a tratar La manera de atacarte El enemigo va a tratar La manera de mandar Dardo de fuego A tu mente Que te quieran hacer Creer cosas Que no son ciertas De Dios Para alejarte De lo que Dios Tiene para ti No te dejes engañar Por el enemigo Lo que Dios Tiene para ti Es mucho mejor Que cualquier mentira Que el enemigo Pueda decirte El enemigo Quiere alejarte De Dios La pregunta es ¿Vas a permitir Que te aleje? ¿Vas a permitir Que te hable al oído Y que te convenza De algo que no es cierto? ¿O vas a entregarte Completamente a Dios Y hacer su voluntad Y aunque hayan Ataques del enemigo Vas a seguir firme Porque Dios Te guardará Porque Dios Te va a proteger Porque Dios Te va a defender Porque Dios Te va a sostener Porque Él No te va a dejar No te dejes engañar Por el enemigo Créele al Señor Y no a las voces mentirosas Del enemigo ¿Por qué no oramos En esta hora? Padre En esta hora Venimos delante de ti Señor Agradeciéndote Por este tiempo precioso Que nos regalas Y la oportunidad Que nos has dado De poderte buscar Gracias Señor Gracias Dios mío Porque podemos buscarte Porque podemos entregarnos Completamente a ti Señor Porque a pesar De las dificultades Que podamos estar Atravesando Hoy aquí estamos Dios mío Rendido delante de ti Rendido Señor Delante de ti Porque no hay otra cosa Que podamos hacer Que venir Y rendirnos Delante de aquel Que nos entiende Que nos comprende Y que tiene La capacidad Para ayudarnos En cualquier dificultad Que estemos enfrentando Hoy te pedimos Dios mío Que nos ayudes A ser fuertes A que nos ayudes A poder detectar La voz del enemigo Cuando el lance Dardo de fuego A nuestra mente Para que Señor No nos aleje Del propósito Que tú tienes Para nosotros Sino que al contrario Nosotros podamos ser fuertes Y resistir Al enemigo Señor Para que huya De nosotros Padre En esta hora Quiero orar Por cada uno De aquellos Que han estado Siendo atacados Por el enemigo Para que tú Los sostengas Para que tú Los tomes De la mano Y no los sueltes Para que tú Señor Les des una convicción Firme de lo que tú Vas a hacer En sus vidas Y para que no haya Ningún sentimiento Ningún pensamiento Que los quiera Alejar de ti Señor Al contrario Abrázalos Acércalos a ti Dios mío Dale fuerza Dale sabiduría Padre eterno Dale de tu respaldo Para poder vencer Todo ataque Del enemigo Y salir victorioso Padre en el nombre De Jesús Pongo en tus manos La vida de cada una De las personas Que hoy está aquí Señor Tú los conoces Mejor que nadie Tú sabes Lo que están viviendo Tú sabes Lo que están enfrentando Yo solo te pido Señor Que los tomes de la mano Los ayudes Los apoyes Y los respaldes Asimismo Señor Oro por aquellos Que están atravesando Diferentes dificultades Para que tú les ayudes Señor Aquellos que están enfermos Sánalos Aquellos que están pasando Por problemas económicos Proveele Aquellos que están Atravesando Señor Por un momento Difícil Hablándolo en términos Familiares Ayúdales Dios mío Te lo pido En el nombre de Jesús Si hay una persona Entre nosotros Padre Que ha estado Atravesando Señor Por depresión Por ansiedad Que seas tú colocando Una paz sobrenatural En su vida Si hay personas Entre nosotros Que están tristes Señor Yo te pido Que le fortalezcas Y puedas tú Consolarlos Y levantarlos Oro por aquellos Señor Que están experimentando Una injusticia Para que tú Obres justicia Padre Oro por aquellos Que están enfrentando El dolor Para que tú puedas Dar consuelo A sus vidas Oro por aquellos Dios mío Que no tienen un empleo Para que tú puedas Obrar y otorgarles Un empleo Oro por aquellos Señor Que aman Y desean Y anhelan Servirte Para que tú Les abras puertas Para que lo puedan hacer Oro por aquellos Que tienen peticiones Específicas Dios mío Para que tú puedas Cumplir esas peticiones Para que tú puedas Escuchar esas peticiones Y tú puedas Dar una respuesta Te lo pido En el nombre De Cristo Jesús Asimismo oro Señor Por cada familia Acá representada Para que tu bendición Tu provisión Tu fortaleza Tu salud Tu sabiduría Esté sobre cada familia Acá representada Sobre cada hogar Acá representado Y que una paz Señor Esa paz tuya Esa paz que sólo tú Sabes otorgar Repose en nuestras familias Y en nuestros hogares Gracias Señor En esta hora Por escucharnos Gracias Dios mío Por respondernos Y gracias Señor Por todo lo que haces Por nosotros Todo lo que hemos pedido En esta hora En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén No te dejes Engañar por el enemigo No le creas Sus mentiras Sólo quiere alejarte Del Señor No permitas Que las tentaciones Que ponen Enfrente tuyo Te alejen De la comunión Con Dios Y del propósito Que Dios tiene Para ti Acércate al Señor Porque Él te dará La fuerza que necesitas Para resistir Todo ataque Y cuando hayas resistido El enemigo Huirá Porque no va a poder Contigo Porque son malos Que están contigo Que contra ti Y si el Señor Está contigo Quien contra ti Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga Tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos Tu experiencia Dale me gusta Y comparte Este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador De la campanita De la campanita De la campanita De la campanita De la campanita